Me llamo Alina. Voy a mostrar mi rutina diaria. Me despierto a las seis y media. No soy madrugador. No me quiero levantar, pero me doy prisa. Me cepillo los dientes con mi pasta de dientes y cepillo de dientes. Me llamo las manos y me llamo la cara. No llevo maquillaje. Me visto y me pongo botas. Me voy para la escuela a las seis y cuarenta y cinco. Me divierto a la escuela. Yo estudio y hablo mucho. Llego a mi casa después de escuela a las dos y media. Mi madre y yo cocinamos la cena. Manto el caballo con mis amigos después de la cena. Yo encanto mi caballo. Mi familia y yo miramos televisión. Me baño con agua caliente a las siete. Yo uso el shampoo y el acondicionador. Me peno mi pelo con el pene y me seco mi pelo con la toela y el secador de pelo. Me duermo a las nueve y media. Me llamo Susan. Se llama Eva. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!